El controvertido Título 42, la norma que en Estados Unidos permitía la expulsión en caliente de migrantes por motivos de salud pública, ha llegado a su fin este jueves. Se impuso durante la administración del expresidente Donald Trump y fue alabado por republicanos, denostado por activistas de los derechos humanos y mantenido por el gobierno del demócrata Joe Biden, pese a las críticas de su propio partido. Desde este jueves a las 10 de la noche, hora local de El Paso, en Texas, la patrulla fronteriza estadounidense apuntó que la operación de procesamiento y traslado se prolongará 24 horas. Las autoridades explican que durante la operación la prioridad había sido llevarse a los niños, aunque aseguran que la temperatura es suave y no supondrá un peligro para los que todavía están esperando. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se alertó de que desde la pasada noche, la gente que llegue a la frontera sin utilizar las vías legales se considerará no apta para recibir asilo. Y recordó que la frontera no está abierta. A partir de este momento se aplicará a los refugiados que entren en el país el título 8, la norma que históricamente ha regido la migración en Estados Unidos. Además, el gobierno del presidente Joe Biden ha anunciado nuevas medidas que restringen el acceso a la solicitud de asilo en la frontera con México. Estas nuevas medidas consideran no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos. El ejército apoyará las labores de vigilancia con 1.500 soldados. El Estado ha enviado refuerzos de la Guardia Nacional y la ciudad del Paso ha habilitado 4.500 camas para recibir a refugiados que hayan superado la criba policial. Gracias por ver el video.